Muy buenos días, estimados estudiantes, les saluda la profesora Zulita García González. Bueno, si te preguntaran si podemos vivir sin agua, seguramente tu respuesta será que no, que no se puede vivir sin agua, y es correcto. ¿Y cuánto tiempo podríamos estar sin consumir agua? Pues el tiempo aproximado, investigado por los científicos, nos dicen que puede ser entre 2 y 3 días, hasta 72 horas, podríamos resistir sin consumir agua de ninguna fuente, ni siquiera de los alimentos. Luego de esto, pues sobrevendría la muerte. En ese sentido, entendemos que el agua es una molécula tan importante para la vida, que debemos entender cómo es que esta molécula se hace tan necesaria, ¿no? A través de sus propiedades, y vamos a experimentar con algunas de las propiedades del agua. Vamos a ver en la primera experiencia la propiedad de polaridad del agua. En esta propiedad conocemos que el agua es una molécula polar, que significa que la molécula de agua tiene un lado donde está el átomo de oxígeno, que tiene una carga parcial negativa, y un lado donde están los hidrógenos, que tienen una carga parcial positiva. Esta diferencia de cargas, hacen que el agua sea una molécula polar, y gracias a esta polaridad, es que el agua tiene una polaridad eléctrica también, ¿no? Que tiene una capacidad de ser atraída por electrones. Y esto lo podemos evidenciar con un experimento donde podemos utilizar estos materiales. Veamos cómo lo armaríamos. Más o menos, podríamos armar el experimento de la siguiente manera. Olvídense del soporte y del aro. Lo que necesitaríamos sería un globo con agua, y al globo le haríamos un pequeño orificio, apenas un huequito con un alfiler. De tal manera que el agua, con mucho cuidado, empiece a caer en un hilito de agua a un vaso, ¿no? Un vaso, un recipiente. Y luego necesitaríamos otro globo más, el cual frotaríamos previamente nuestro cabello, con la finalidad de que ese globo se cargue eléctricamente. Ustedes saben, al frotar un globo en el cabello, pues se va a cargar eléctricamente y va a liberar muchos electrones. Entonces, si acercamos el globo que ya hemos frotado en nuestro cabello, lo acercamos al hilo de agua, se espera que como el agua tiene polaridad, el hilo de agua se doble, se curve en dirección del globo. Este mismo experimento lo podemos hacer si tienes, en lugar de hacer esto, si tienes la posibilidad de tener un caño donde el agua caiga en un chorro muy fino, como el que vemos aquí, y acercas el globo, pues se puede observar la polaridad, ¿no? Normalmente el agua no se va a curvar, puedes observar aquí está muy curvado, ¿no? Normalmente el agua va a caer en forma recta, en línea recta, pero como este globo ha sido frotado en el cabello y sabemos que el agua tiene polaridad, se ve atraída por los electrones sueltos que están en la superficie del globo, y de esa manera es como se curva el chorro de agua. Entonces de esa manera podemos demostrar o evidenciar la polaridad del agua, ¿no? Mira cómo se va curvando, ¿ya? Bueno, este experimento es este... Ahorita no lo podemos hacer porque hay un riesgo de que se derrame el agua o me salpique a la laptop. Por eso es que este experimento particularmente no lo estoy haciendo. Y en el caso de ustedes, si están en las posibilidades de hacerlo, lo pueden hacer en casa. Si no, por lo menos vamos a tener que discusarlo. ¿Ya? La propiedad... Así la vamos a experimentar todos juntos. Tanto ustedes como... La fuerza de adhesión y adhesión del agua. Como tú sabes, gracias a que la molécula de agua es una molécula polar, gracias a esa polaridad, el agua forma un... Puentes de hidrógeno. El hidrógeno permite que las moléculas de agua se unan entre sí. A la unión entre moléculas de agua se le llama cohesión. Pero también las moléculas de agua tienen capacidad de unirse a otras moléculas. Como si fueran una cinta masking, así como esta, y tienen fuerza de adhesión. Se adhieren a otras superficies. Entonces, el agua tiene dos propiedades, cohesión y adhesión. ¿Cómo vamos a evidenciar esto de la cohesión y adhesión? Para este experimento vamos a necesitar dos vasos y agua. Aquí puedes observar... Aquí puedes observar que tengo dos vasos. Y voy a echar... En uno de estos vasos voy a echar un poco de agua. Esta agua que tengo aquí le he puesto un poco de colorante para que se pueda notar un poco mejor ante las cámaras. Un poquito más. Y ahora vamos a trabajar un reto. El reto consiste en pasar el agua de este vaso a este otro vaso. Pero sin tener que acercar los vasos, los vamos a pasar desde aquí hasta aquí. A simple vista se ve como un reto muy complicado. ¿Cómo lo vamos a hacer si está tan lejos? Bueno, lo vamos a hacer usando la propiedad de cohesión y adhesión. Para ello nos vamos a ayudar de este hilo. Aquí puedes observar, tengo un hilo de coser. Podrías usar un trozo de lana o podría ser una pita o un pasador. Lo que tengas a tu alcance. Y el truco consiste en que vamos a humedecer mucho este hilo. Ya, entonces, yo aquí, como puedes observar, lo estoy humedeciendo bastante. Listo. Ya está humedecido. Está muy, muy humedecido. Y entonces, ¿qué sucede cuando humedezco el hilo? Lo que va a suceder es que como el agua tiene fuerza de adhesión, las moléculas de agua se adhieren a las moléculas de hilo, mojándolo. Entonces, hay fuerza de adhesión. Pero también lo que va a suceder es que las moléculas de agua se van a adherir a las moléculas que ya están adheridas al hilo. Porque hay fuerza de cohesión. Y la convicción de estas dos fuerzas va a hacer que el agua pase desde este vaso hasta este otro vaso. Veamos entonces el experimento. Lo que voy a hacer es dejar un extremo del hilo en un vaso, en el vaso con agua, y el otro extremo en el vaso con agua. Ya está. Separa dos, hay una distancia que lo separa. O, voy a hacer el hilo que se va a hacer por tu hilo con tu hilo siguiente. Con mi dedo voy a presionar el hilo porque a veces se me podría resbalar y caer el hilo. Entonces, lo voy a presionar. El segundo truco es que el otro hilo no lo voy a dejar al borde del vaso porque cuando el agua llegue por aquí se podría caer por el borde. Entonces, lo voy a sujetar así. Y ahora, con mucho cuidado y con un poco de suerte y ciencia, vamos a hacer que el agua pase. Gracias. 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 Listo. Como han podido observar, ante sus propios ojos, por el borde del vaso va a ser atravesado. Y he usado la propiedad del agua, que es la fuerza de cohesión. Y antes lo vas a hacer, porque me vas a mandar experimento, una foto de lo que estás haciendo. Pero también lo puedes hacer con la familia y así aprenden todos. Gracias. Veamos la siguiente propiedad del agua. Ahora, esta era la fuerza de cohesión y adhesión. Ahora veamos otra propiedad que se llama tensión superficial del agua. La tensión superficial del agua ocurre gracias a que las moléculas de agua tienen enlaces fuentes de hidrógeno que los mantienen unidos. Pero cuando el agua se encuentra en un estado de reposo, las moléculas de agua que están en la superficie están más unidas, lo que hace una mayor tensión. Para demostrar esta propiedad del agua, vamos a necesitar una moneda, un gotero y, lógicamente, agua. Verás, aquí ya tengo la moneda y podría poner a la mesa, pero lo voy a poner encima de un vaso para que pueda acercarlo más fácilmente a ti. Y lo puedas ver mejor, ¿de acuerdo? Solo por eso. ¿Ya? ¿En qué consiste? Voy a agregar agua encima de la moneda. Entonces, aquí tengo agua. Puedes acercarlo gota a gota con un gotero, pero ¿qué pasa si no tienes un gotero? Pues puedes usar un trozo de algodón o sea papel higiénico que humedeces. Voy a humedecer yo el papel higiénico para demostrarles que es súper fácil. Bien, ya lo tengo humedecido y voy a dejar caer gota a gota el agua encima de la moneda. No sé si ahí se ve bien y está cayendo, ¿no? Vamos a ver cuánta agua puede soportar esta moneda. Es como que se forma una gran gota de agua encima. Pero, aunque la gota es bastante grande y está por encima del nivel de la moneda, no se derrama. ¿Por qué es que no se derrama? Porque existe una tensión superficial. La tensión superficial mantiene como si fuera una película el agua por encima. Y está totalmente llena de agua encima de la moneda y puede seguir recibiendo. Va a recibir agua hasta que llegue al tope de su tensión. Ya ve, ya va a gotas encima. Ya hasta ahí soporto, ¿no? Un poco también que he movido mucho humedad. Pero aún estando acá, yo le puedo, se le llama agua. Voy a usar esta agua coloreada para ver qué tal me va. Y le agrego, ¿no? Y es impresionante en este banco, que es un espacio más grande. La cantidad de agua que recibe es impresionante. Recibe mucha agua y está muy por encima del nivel de la moneda. No sé si se lograra ver algo, pero es mucho. Vamos a devolverlo en el agua. Vamos a hacer otro experimento de tensión superficial. Vamos a usar este vaso. Tenemos el agua. Y le vamos a agregar un poco más de agua. A ver. Un poco más. Es agua normal del caño, no hay problema. Y ya está. Listo. Aquí tenemos un vaso con agua. El agua está en reposo. Y al estar en reposo, pues, se sabe que las moléculas de agua de la superficie están firmemente unidas. Lo que mantiene una mejor tensión superficial. Entonces, en estas condiciones, voy a hacer la prueba de poner un metal a flotar en el agua. Normalmente diríamos un metal no flota. Pero vamos a probar con un clip. Ahí está el clip. Lo voy a poner. Y sí, pues, no flotó. Pero ahora lo voy a poner con mucho más cuidado, asegurándome de que el clip pueda quedarse atrapado. Uy, por la tensión superficial. Vamos a intentarlo una vez más. Y voy a usar este pequeño instrumento. Es un clip que lo he abierto. ¿Puedes ver? Es un clip abierto. Lo he doblado de esta manera. Entonces, voy a utilizar la base del clip para colocar el otro clip. Ahí. Y ahora lo voy a acercar. Y, como ves, sí flota. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua que están en la superficie, pues, tienen esa tensión. Y se puede ver como que incluso se hundiera un poco, ¿no? Como que fuera una alfombrita que es pisada por este clip. Es algo similar a lo que sucede con el insecto zapatero del agua. Pues, puede caminar encima del agua. A ver, voy a poner otro clip. Y puedo hacer el reto de hasta cuántos clips puedo hacer, colocar aquí en la tensión superficial, ¿no? Bueno, entonces, hemos demostrado que es posible hacer la tensión superficial. Lo puedes intentar con otros metales. Entonces, por ejemplo, yo lo he intentado con un alfiler. O así también, mira. Lo colocas bien al borde. Y luego lo empujas lentamente. Y ya está. Si no tienes clips, tienes agujas o alfileres. Yo tengo aquí un alfiler. Observar. Lo que hay que hacer con el alfiler es que lo doblas un poco. A ver, necesitas un poquito de fuerza. Y lo debes doblar como una V. Y ahí está. Y si tienes una pizca de paciencia, tal vez... Ahí. Tal vez, solo tal vez... Uy. Bueno, con paciencia se puede lograr que también quede flotando encima del agua. Eso es tensión superficial. Espero que les haya gustado. Vamos a ver otra propiedad del agua. La capilaridad es otra propiedad del agua. Muy interesante. La capilaridad consiste en el ascenso o la subida del agua a través de tubos muy delgados llamados capilares. Entonces, se sabe que cuanto más delgado es el tubo, más alto puede subir el agua. Entonces, para demostrar la capilaridad, vamos a necesitar un plato, dos láminas de vidrio, agua y colorante. Veamos. Aquí, yo ya tengo un plato con agua coloreada. Puedes tomar un colorante rojo bien intenso que voy a utilizar para este experimento. También voy a utilizar dos láminas de vidrio. Y también voy a necesitar un clip. Aquí está el clip. A ver, de repente a esa altura está mejor. Y aquí están las láminas de vidrio. Son dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar el clip entre las dos láminas de vidrio. Si no tienes un clip, podrías utilizar un palito de fósforos. Por ejemplo, yo puedo también usar, aquí tengo palitos de fósforos. También sale muy bien. Ahí está. Un palito de fósforo. Y la idea es que lo coloques entre los dos, entre las dos láminas de vidrio. A ver, lo colocas en un extremo. Y te debe quedar así. A ver, bien. Te debe quedar así. Como te darás cuenta, el extremo donde está el palito de fósforo, hay un mayor espacio de separación entre las láminas de vidrio. Y el otro extremo donde no está el palito de fósforo, las láminas de vidrio están más juntas. Entonces, con esto vamos a demostrar la capilaridad. Como tú sabes, la capilaridad es el ascenso del agua por tubos muy delgados llamados capilares. Entonces, cuanto más delgado es el tubo, nos dice la teoría, cuanto más delgado es el tubo, el agua sube más alto. En este caso, vamos a poner el palito de fósforo aquí para que haya un espacio. Entonces, aquí es como que fuera el tubo más ancho. Y aquí, en este lado, donde no está el palito, pues es como que el tubo fuera más delgado. Y veremos por cuál de los dos lados el agua sube más altura. Ya, lo voy a girar. Y ahora, lo único que tengo que hacer es colocar esto en el plato con agua. Tiene poquita agua, la idea no es que entre mucho, sino una pizca. Voy a usar por este lado. Ya. Y lo voy a poner y luego tú te vas a fijar hasta dónde subió el agua mirando la marca. La marca del color que queda, ¿no? Entonces, ya. Ya está. Suficiente. Y ahora, todavía hay un poco de agua dentro, pero no sé si lograrán ver la marca. ¿Ven la marca que ha quedado de agua? Sí se ve, profesora. Díganme, ¿en cuál de los dos lados ha subido mayor el agua? A su derecha. Están juntos. A su derecha. A su derecha. Están más pegaditos los vitros. A donde están más pegaditos. No tienen mucho espacio. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Efectivamente, ¿no? Donde no está el fósforo, donde los vidrios están más juntos. Entonces, ahí estamos demostrando la capilaridad, ¿no? Cuanto más fino, más delgado es el tubo por donde sube el agua, el agua sube mucho más rápido y a mayor altura. Cuando hay un mayor espacio de separación, pues el agua no va a lograr subir tan rápido, ¿no? Ni a gran altura. Entonces, ahí demostramos esto de la capilaridad. Si no tienes láminas de vidrio, puedes usar este, tal vez tengas algún material similar como el vinifan, algún plástico un poco grueso y fácil lo puedes hacer, ¿no? Cortas, incluso de estos platos descartables lo cortas y lo pruebas. Y así mismo, si yo ahora quisiera despegar a las láminas de vidrio, puesto que ha entrado agua aquí, mira, voy a querer despegarlo. Pues no puedo, pues no puedo, no puedo despegarlo. Ya, es bien complicado lograr despegarlas. ¿Por qué? Porque como lo que hay aquí es agua, entre las dos láminas de vidrio, el agua tiene esa propiedad que antes hemos estudiado, la adhesión. Y las, y están muy adheridas, ¿no? Si las puedo, mira, ve, si las puedo mover así, pero no las puedo despegar así. Entonces, incluso si yo la giro un poquito, sujeto desde una lámina y la otra está pegada, no se cae, ¿ya? Porque hay una fuerza de adhesión. Veamos que este experimento de la capilaridad, hay muchas formas de demostrarlo, ¿no? Otra forma de demostrar la capilaridad sería de la siguiente manera. Si tenemos dos vasos con agua, y en uno de los vasos ponemos agua y al otro no. Y tenemos papel higiénico, al cual lo vamos a enrollar así como torcelando. Listo, suficiente. Lo doblamos y lo sumergimos. Ya está. Entonces, este es un típico experimento para demostrar también la capilaridad, ¿no? El agua va a subir por los poros de este papel higiénico. Y esos poros, pues, van a formar como especies de canales. Entonces, el agua sube y va a poder llegar al otro vaso que está vacío. Entonces, también es otra forma de evidenciar la capilaridad. Hay muchas maneras que podemos demostrar esa propiedad del agua, que como ya hemos dicho, es fundamental para las plantas, para que el agua suba desde las raíces hasta las hojas más altas, a través de los famosos tubos del silema, ¿no? Que tienen el ancho, son tubos que tienen el ancho de una selva. Esto todavía va a demorar en pasar el agua de un lado al otro, así que lo vamos a dejar a un canto. Veamos otro experimento, otra propiedad del agua. Veamos. Esta propiedad se llama que el agua tiene un elevado calor específico. ¿Qué consiste? Que las máquinas de agua pueden absorber a través de los naciones de hidrógeno una gran cantidad de calor sin aumentar fácilmente su temperatura. Así que, para demostrar esta propiedad, necesitamos dos globos, una vela y agua. Bueno. Pues, aquí ya tengo la vela y voy a encender la vela. Listo. Y ahora, voy a encender un globo. Lo voy a amarrar. Y voy a acercar el globo a la llama de la vela. ¿Tú qué dices? ¿Qué crees que le va a pasar a este globo cuando lo acerque a la llama? Se va a reventar, profesor. Se va a reventar. Se va a reventar, profesor. Se va a reventar. Sí, tenían razón. Debí escucharlo. Reventó el globo. Pero yo no quiero que reviente. Voy a intentarlo nuevamente. Y esta vez, ya tengo otro globo. Voy a ver. Voy a ver. Por este lado. Mira que este lado del globo está limpio. No le pasó nada. Y voy a acercarlo. Ten en cuenta que aquí está mi laptop muy pegada. Creo que no se nota, ¿no? A ver, vamos a ver. Creo que así. Se nota mejor. Y ya. Estoy llevando la vela por varios lados. No sé hasta dónde logran ver. Pero ya está. Voy a levantar un poquito la cámara. Esto. No reventó el globo. Voy a acercarlo de repente más. Ahorita está justo encima de mi laptop. Ya. Valor. Pueden ver. Están viendo que la llama de la vela está encima del globo. Es más, el globo se está ennegreciendo. Se está llenando de hollín. Mira, a ver. Lo voy a frotar con mi dedo. Es hollín. Y ya. Y sin embargo, el globo no revienta. ¿Por qué es que esta vez el globo no reventó? Y anteriormente sí había reventado. Porque tiene agua. Le echó 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 agua. Este globo sí tiene agua. Se nota que hay agua, ¿cierto? Sí. Pero ¿por qué el globo no revienta? El globo no revienta. Ya. Pero ¿por qué el agua ha evitado que el globo reviente? Por su propiedad. Por su calor específico. ¿Qué queda? Por su elevado calor específico. Muy bien, Alexis Gabriel. Efectivamente. Elevado calor específico, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que el globo no reventó, se debe a que el agua que lo contiene, tiene un elevado calor específico. Y este elevado calor específico tiene la capacidad de absorber el calor, puede absorber mucho calor, tanto calor absorbe que protegió el cuerpo del globo y evitó que este globo reviente. Miren, eso es lo hecho de tener agua. De igual manera sucede con nuestro cuerpo. El otro, que nosotros tengamos agua en nuestro cuerpo, nos sirve de protector porque mantiene nuestra temperatura en equilibrio, en óptimas condiciones, se mantiene la homeostasis. Y tenemos una buena salud, pero cuando nos falta agua, así como si no hubiera habido agua, este globo hubiera reventado, pues igual. Si no hay agua suficiente en nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo fácilmente puede ser dañado, puede ser vulnerado en cuanto a su salud. Por eso es importante un consumo adecuado del agua. En algún momento ustedes, como profesionales de la salud, van a tener que atender en promoción en la salud a poblaciones vulnerables, niños, jóvenes, madres. Y en ese sentido, ustedes pueden hacer este sencillo experimento para sensibilizar a las personas sobre el adecuado consumo del agua. ¿Qué pasa con un globo? Si eso le pasa a un globo, ¿qué le puede pasar a tu cuerpo? Si no tienen globo, pueden experimentar con otros materiales. Por ejemplo, vamos a encender nuevamente la vela. ¿Dónde está? Y vamos a experimentar con el cartón. Yo tengo aquí fósforos y voy a utilizar la cajita. ¿Ya? Vamos a ponerlo por aquí mis palitos. Aquí tengo una cajita. Y aquí tengo otra cajita que ya he estado guardando. Ya está. Esto es cajita de fósforo. ¿Están viendo? ¿Ya? No me estoy inventando de otra parte. Son cajitas normales de fósforo. Vamos a probar con esta primera cajita. ¿Qué pasa si yo a la cajita de fósforo lo acerco a la llama de la vela? ¿Se arderá o no se arderá? Es cartón. Vamos a ver. Vamos a contar ya para calcular el tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya estaba ardiendo. Ya sigue ardiendo. En seis, ¿ya? Ahí pueden ver, ¿no? Ya está. Casi hacemos un incendio. En seis empezó a arder. No cabe la menor duda. Vamos a probar con la otra cajita y le vamos a echar agua. Ya aquí tengo agua. Voy a acercar la cajita a la llama de la vela y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Mira, ha soportado el doble y no se ha quemado. Uno, dos, tres, cuatro, diez, ocho, nueve, diez, ocho. Y bueno, vamos a seguir de esa manera. Vamos a ver un ratito. Vamos a ver.